Mami, yo solo quisiera decirte Cuánto deseo estar contigo de nuevo Escucha, que me lo dice nuevo Y como yo quisiera recorrer Yo te quiero otra vez Y como yo quisiera besar Esos labios otra vez Mami, solo vente aquí Que yo te quiero a ti Mami, vente por aquí Que yo te deseo a ti Como nunca Como nunca Como nunca Como nunca Como yo quisiera yo llamar a tu celular Y preguntar, baby, ¿cómo te va? Si te va bien o si te va mal Como yo quisiera yo decir Cuánto yo te adoro a ti Cuánto yo te quiero a ti Como yo quise devolver el tiempo Perdido o entre tú y yo Perdido o entre tú y yo Mi amor, ahora que no estás Siento que mi mundo se me va a derrumbar Y si tú te vas siento que nunca voy a ganar Porque canté yo siempre yo aprendí a triunfar A triunfar Mami, yo sé que ahora tú estás con él Pero yo sé que tú siempre piensas en mí Porque mami, yo siempre yo te digo amor Que tú nunca vas a olvidarte Mami, yo siempre fui el que temo El que siempre, mami, siempre respondió Tu llamada, mami, telefónico Siempre yo fui el que siempre lo respondió Y ahora que te va Siento que mi mundo se me va a derrumbar Siento que, baby, yo ya no puedo más Pero hay que hacer que solo vivir La vida que yo tengo aquí La vida que yo tengo aquí Oh, oh, oh Mami, yo solo quisiera Entender lo que pudo pasar Yo sé que, mami, te veo yo te trato No sé mal Pero por favor, dame una oportunidad Es que todo el mundo no fue el facto Baby, te lo yo sería honesto Otra vez, mami, no voy a ganar lo correcto Pero mami, siempre yo te amé Y nunca te ignoré Yeah, yeah Y nunca te ignoré My baby girl Y me la paso en el estudio Yo grabando, yo marcando lírica Y me mete para ti, my girl Y yo no sé si tú vas a escuchar esta canción Pero mami, no me importa Sentimientos que salen del corazón De un momento, bueno, te tengo aquí Pues mami, yo no sé lo que tú sientes por mí Pero solo yo te quiero decirte a ti No sé, mami, tú quieres olvidarme Mamá, mami, vete y hágalo Lo que siento es que yo no puedo olvidarte Y en mi mente tú quedas presente Y aquí hay algo Solo quisiera entender Lo que pudo pasar Si conmigo, mami, tú no te quieres enamorar Yo no sé lo que puedo pasar Salud, 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 salud.